La precandidata del Partido Nacional, Laura Raffo, presentó en este último mes sus líneas programáticas de cara a un eventual gobierno. Esto dentro de un documento que está titulado Propuestas para hacer historia. Algunos de los énfasis son bajar el costo de vida, generar también empleo con foco en los menores de 25 años y bajar la cifra de los delitos. Así que para conocer más sobre estas propuestas vamos a recibir ahora en la mesa a Francisco Fay, Coordinador General de los Equipos Técnicos de Raffo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, bienvenido. Bueno, para comenzar, ¿cómo aterrizaste tú en este puesto? Bueno, porque en realidad yo conozco a Laura de toda la vida. Fuimos al colegio juntos entre 1977 y 1991, hace esto un siglo prácticamente. Y después cada uno hizo su vida y nos reencontramos en una tarea periodística. Y bueno, ahí reencaminamos una vieja relación, por tanto. Y cuando me empezó a comentar que estaba con intenciones de hacer un proyecto político importante, me pareció interesante que pudiera darle yo una mano y me ofrecí pues a trabajar en esto, que en definitiva está muy vinculado a lo que he hecho a lo largo de la vida, ciencias políticas y demás. Por tanto, me pareció que podía ser útil en eso. ¿Qué implica desde lo más general armar un programa para un segundo tiempo de un gobierno del Partido Nacional, pero con esa peculiaridad que tiene la precandidatura de Raffo, que es el que se presenta como la continuidad estrictamente es Álvaro Delgado, y entonces también hay que buscar cierta diferencia más allá de la continuidad? Sí, nosotros, viste que estas cosas de los programas de gobierno tienen dos instancias distintas. Una que es, digamos, técnica y de generación de las políticas públicas que se quieren llevar adelante, y hay otra que es más política, como tú bien dices, que es lineamientos políticos para llevar adelante con cierto matiz, con cierto énfasis, con cierta mirada lo que se plantea desde el punto de vista técnico. En ese sentido entonces nosotros trabajamos en la parte técnica como todos, con varios equipos, mucha gente que ha trabajado muy bien y con la camiseta muy bien puesta, y por otro lado la dimensión política fue definida por Laura Raffo, y ese es un dato muy importante, porque la definición de Laura fue, bueno, nosotros tenemos una base a partir de la cual poder trabajar, es la base de estas políticas públicas que se llevaron adelante en este gobierno, y tenemos que darle a la segunda instancia posible, que llegará a partir del año 25, un énfasis propio. Nos apropiamos, por tanto, de lo que ya se hizo, y tenemos que presentarle a la ciudadanía qué es lo que queremos hacer. Es decir, no hagamos una definición o una especie de reivindicación de lo ya hecho, porque lo ya hecho ya está y la gente vota futuro, no vota pasado. La gente, por supuesto, por un ejemplo bien concreto, puede valorar muy bien lo que hizo Uruguay cuando se llevó adelante la política específica con relación a la pandemia, que tan diferente fue con relación a la región. Ok, pero eso ya pasó. Ahora lo que la gente busca es futuro, busca definir qué es lo que tiene que pasar, y en ese sentido los lineamientos de Laura, como buen líder que es, dijo, bueno, a partir de ahora es esto. Y así fue que trabajamos políticamente también. Una de las cosas que ella plantea, está planteado en el programa, y esto de bajar el costo de vida, la última vez que habíamos charlado con ella acá, ella hacía una cosa bien puntual que lo hace normalmente, que es cuando habla del costo de la pasta de dientes y la forma de bajarla, y también se plantea en un periodo de tiempo muy corto la visualización de los resultados, mayo de 2025, ya se podría empezar a ver esa baja del costo de vida, ¿cómo? Bueno, para empezar, porque ya hay estudios que se han hecho de parte del Banco Central, es un tema además, no solamente sobre el cual Laura ha hecho mucho hincapié, sino que es un tema que ella conoce muy bien, ya que como es economista, le ha hecho mucho hincapié por las necesidades que plantea la gente en sus giras y en sus reuniones, pero también porque ella le pone su énfasis personal. Eso por un lado, y por el otro, es decir, ya hay una base de trabajo, y por el otro porque al ser una prioridad política, lo quiere implementar rápidamente, implica decisiones administrativas, en fin, conjunto de detalles que no conozco en el detalle, ya que no soy economista, pero efectivamente, si hay algo a lo que le va a poner énfasis personal, es a eso, porque conoce ese asunto mucho más que quizá todos nosotros, o por lo menos más que yo seguro. ¿Se puede decir que es uno de los diferenciales del programa de Raffo poner el énfasis en este asunto? Yo creo que hay dos grandes preocupaciones que nos han planteado y sobre los cuales hemos tenido que trabajar bastante. Uno es eso, es decir, es el costo de vida, que el bolsillo rinda más, y el otro es el tema de seguridad. No porque la seguridad esté peor que antes, es un dato muy importante y es muy preocupante, y acá hago una reflexión política en lo que dijo Orsi hace pocos días, en torno a que hay que dejarse de maquillar las cifras. Nosotros no podemos entrar en la lógica kirchnerista argentina de poner en tela de juicio las cifras del Estado. Si hay algo para decir en materia de cifras del Estado, tiene que hacerse la anuncia correspondiente. Pero cuando estamos entrando en un ciclo electoral, en donde el tema de la seguridad es un tema importante, suponer o dar a entender que hay maquille o maquillamiento, maquillamiento, o sea, maquillaje, exactamente. No lo hago mucho, pero eso no sé cómo se llama. Me parece que está muy mal. Y creo que hay un tema donde los debates políticos tienen que tener un límite, y ese límite son los datos estadísticos. El ejemplo argentino es muy importante, está muy cerca, hicieron añicos a la República por culpa de eso. Por tanto, evidentemente, hay que mejorar también en seguridad, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero también es cierto, y hay que admitirlo, que se mejoró en estos años, y ese va a ser un énfasis importante si nos toca ser mayoría en el Partido Nacional, y si nos toca ser mayoría, también va a ser un énfasis en todo el partido. Se mejoró en algunos indicadores, en algunos indicadores de denuncias, de delitos, que es como se miden. Sí, pero las denuncias siempre fueron como se midió, siempre. Siempre, por eso digo que es como se mide. Perfecto, exacto. Lo que no se logró fue bajar el tema de homicidios. El tema de homicidios definitivamente es un tema grave, porque además lo que la gente especializada en ese asunto te dice es que cuando hay procesos de enfrentamientos de bandas y demás, como ha ocurrido en otras partes, muchas veces estás como, digamos, es la manifestación de un gran enfrentamiento. El aumento de homicidios que arranca en 2018, sobre todo, y que no ha cesado, ha bajado muy poco, pero sigue siendo mucho más importante de lo que ha sido históricamente. Y además, en Uruguay, y es de los más importantes de la región del Cono Sur, sin ninguna duda, más que Argentina, ¿no? Entonces es un tema muy grave, sí. Argentina es más que Chile, por ejemplo. La exfiscal Fossati está jugando un rol en diseñar las políticas de seguridad. Sí, hay una parte práctica muy importante de las propuestas que se las recomiendo leer, que es el tema de la querella privada. Y allí la preocupación que trajo sobre todo Fossati, pero que evidentemente es una preocupación política muy bien encausada, es darle sensación de justicia a la gente. La justicia cuando tarda mucho, deja de ser tan justa. Y en ese sentido hay una preocupación por darle a la gente la sensación de que efectivamente se hace justicia y se hace justicia en tiempos que correspondan, que sean razonables. Y eso creo que la querella privada ayuda mucho a ese objetivo. Ahora es... Solo para complementar esto, por lo que tengo entendido, la querella privada lo que hace es darle más potestades todavía a las víctimas del delito, que es algo que aparece como una figura en el nuevo Código del Proceso Penal, pero en relación a como socio de la Fiscalía. Acá se le da determinadas potestades para incluso interceder ante el juez en algunos casos. Claro, lo que ocurre es que como hay muchísimo trabajo de parte de los fiscales, cuando hay temas que no son tratados rápidamente, por llamar de alguna forma, se pueda de parte de la víctima ir y presentarse personalmente. Lo estoy sintetizando y resumiendo muchísimo y sin entrar en detalles técnicos que no conozco tampoco, porque no soy abogado ni penalista. Ahora, yo entiendo que Raffo quiera dar la competencia a esta carrera electoral, pero es muy poco probable que gane la interna. ¿Tú crees? Y bueno... Mirá, en el 2014, el fin de semana antes de las elecciones, todas las encuestas van ganando a la reñaga, terminó ganando la calle Pou. Y es más, a esta altura, revisen, yo creo que estaba más o menos parecido. Es sana la comparación, pero igualmente la imagen de Álvaro Delgado viene muy fortalecida, vienen con un eslogan bien fuerte, que es la reelección del gobierno. Y Laura Raffo no tiene tanto impacto a nivel nacional, tiene varios atributos que la dejan en desventaja. Entonces me pregunto si la definición de presentar a Laura Raffo como una mujer que compite en la interna blanca, no buscaba objetivos distintos, como por ejemplo, aumentar su imagen electoral a nivel nacional para poder tener empoderada a una mujer dentro del partido y generar una fórmula presidencial de cara a octubre más sólida. No comparto para nada ni el diagnóstico ni la hipótesis que planteás, que es muy entendible o razonable, pero no, no fue así en el diagnóstico inicial, es decir, yo no creo que haya... Por ejemplo, te voy a poner el siguiente ejemplo. Agarrá el auto, andáte en Colonia, San José, Canelones, Montevideo, Maldonado, la presencia de carteles de Laura Raffo y de Delgado comparativas favorece a Laura Raffo. ¿Pero eso te parece que es un indicador? No, los carteles no votan, por supuesto. Si votaran, digo por el tema de la estructura, pero sí los carteles implican estructura porque alguien los tiene que poner. Digo, para decirte que toda la mitología de que lo que pasa es que hay uno que tiene un montón y el otro no tiene nada, yo la verdad no lo veo tanto. Uno. Dos. Laura Raffo lo que está es queriendo ser presidente de la República. Es una cosa muy importante que implica un involucramiento personal, una dedicación, un tiempo que se le saca a la familia, un tiempo de sacrificio personal que creo que ustedes que no están en su primera elección saben que ocurre para todos los candidatos. Y yo creo que no hay que relativizar eso en una lógica en donde, bueno, está juntando para ser vice. No, no. Ella quiere ser presidente. Gente, nosotros los que trabajamos con ella queremos que sea presidente. Ha mostrado en todos estos meses un liderazgo clave para poder, por ejemplo, con las propuestas, pero por ejemplo también con el crecimiento que ha tenido en esta evolución que han visto ustedes en las encuestas para que sea sostenido. Ha demostrado una cancha, una categoría que realmente a mí me parece que no deja pensar que esté haciendo algo para hacer otra cosa. Yo estoy allí, estoy muy cerca de ella, la conozco desde hace mucho tiempo además y es indudable que quiere ser presidente de la República y lo que yo vengo a señalar acá es que es indudable también y como jefe, digamos, o como que me pusieron coordinador en jefe o algo así, quiero decirles claramente de que acá había un liderazgo en esa definición política y no era yo, era Laura. Porque siempre queda como que no, ella está ahí pero en realidad lo hace otro. No, no, no. Laura estuvo también en estas cosas de coordinación, de coordinación, no, digamos, de contenido político del programa, va de las propuestas. Y si fuera la candidata, ¿cómo sería su campaña? Porque yo me pregunto, el presidente de la calle Pou en la campaña que perdió tuvo aquel eslogan de la positiva y luego mantuvo más o menos esa impronta, no... ¿Y este impronta es hacer historia? Sería la primera mujer... No, eso sin duda. ¿Y qué te parece? ¿Poco? No, no, pero yo voy a otro tema. El tema de que la calle se ha posicionado en el debate político con cierta moderación, ponen esa famosa frase que usa de suave con las personas, duro con la ciudad, suave con las personas, delgado tiene más o menos esa línea. Laura Raffor está empezando, pero yo leo a Pancho Faigue en el país y es duro. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Te agradezco. Y Pancho Faigue radicaliza el debate y crees en la confrontación más dura con... Bueno, podemos comentar eso, me parece fantástico. No, pero pregunto, ¿eso va a ser la campaña de Laura si es candidata o Pancho Faigue no va a influir en ese tema? Yo influyo en la medida en que Laura me deja influir en el sentido que me escucha, por suerte, y le agradezco mucho eso. Y ella define luego con otros asesores también cuál es su lineamiento general. La campaña de Laura la va a definir Laura, no la voy a definir yo de ninguna manera. ¿Y eso está definido? Pero es que eso ya está ocurriendo y obviamente cuando gane la interna va a seguir ocurriendo, y mucho más a partir del momento en que la gana. Porque obviamente si además ganó es porque le fue bien y por tanto va a seguir marcando su impronta. Pero si puedo poner algún convencimiento o algún razonamiento que sea útil de los que yo hago para esa campaña, por supuesto que ojalá así sea, ya que yo cuando escribo con ese tono punzante lo hago convencido. Pero por ejemplo, vos hablás en general, ya que estamos en tema. Dale, dale, comentemos las columnas. Los tartufos, los zurditos moderados. Hay como un lenguaje ahí. Hay un lenguaje. Me llama la atención. Peyorativo, si querés, hacia el frente. Crítico. Bueno, bueno, pero una cosa es ser crítico y otra cosa es, ¿no? Moliag no es peyorativo para mí. Bueno, está bien. Crítico, crítico. Vos decís que todo eso, toda esa impronta tuya que está en característica en tus columnas no se traslada a la candidatura. Hasta ahora no se ha trasladado y hemos trabajado juntos desde hace... No es tu intención, digamos. No, yo, así como... Primero, además Laura tiene un gran sentido del humor. Eso es muy importante para ser un muy buen líder porque hay que reírse de esta tensión siempre existente en política. Y, por tanto, el tema de los tartufos lo toma con mucho humor. Porque además hace referencia a Moliag, que es uno de los grandes del género del teatro y que hace un poco referencia a cierta cultura francófila y tal. Yo voy a incidir en lo que Laura entienda que pueda llegar a incidir. Y si no incide, no incide. Y yo voy a seguir con mis columnas y voy a seguir marcando un tono que a mí me parece muy importante porque atrás de esa cosa crítica o peyorativa lo que hay es una queja ciudadana muy fuerte en torno a que se dicen cosas que después no son ciertas. Lo que tiene atrás el tartufo es te están queriendo decir que no van a ir contra la SAFAP, pero van contra la SAFAP. Entonces, dejate de decirme cosas de teatro que no son verdad. Ese es un poco el asunto. Ahí me gusta... Justo ahí te quería preguntar. Ahí se detuvo. Sí, pero porque quería preguntarte esto porque vos ahí, vos, en esa columna, planteás. Decís, nadie niega que los zurdos moderaditos dicen estar en contra del plebiscito y a favor de la SAFAP. Pero eso es claramente contrario a lo que dice el programa del Frente Amplio, cuyas bases para la reforma de seguridad social son prácticamente calcadas del plebiscito que el PIT-CNT y parte del fallo van adelante, la contradicción es flagrante, sigue. Mi pregunta es, ¿por qué vos estás tan seguro de que el Frente Amplio quiere eliminar la SAFAP cuando fue gobierno durante 15 años y nunca logró el acuerdo para hacerlo? Pero ¿por qué lo dicen? Página 31 del programa. Claro, pero no dicen que van a eliminar la SAFAP. Dicen que están en contra del ahorro individual lucrativo. En la jerga izquierdista, eso quiere decir AFAP. Claro. Entonces dicen que están en contra. Habilitarían una modalidad de ahorro individual público, por ejemplo. No dicen eso. Dicen que ellos están en contra del ahorro individual lucrativo. Pero muchos exponentes del Frente Amplio que están en contra de la SAFAP han dicho muchas veces que para ellos el régimen individual de ahorro funciona y que debería ser en régimen monopólico, algo de Estado sin competencia. No lo propone el Frente Amplio. Lo que propone el Frente Amplio es ir contra lo que está hoy en día que son las SAFAP. Y estoy súper de acuerdo con que con toda razón dices hay un sector del Frente Amplio que durante 15 años de alguna forma impidió eso. Bueno, pero ese sector no tiene más peso político ni electoral. No van a comparar el peso que tenía electoralmente Astori con el que pueda tener electoralmente Odone que ni siquiera candidato es y es el que más defiende esa lógica. Pero hoy los únicos que están apoyando el plebiscito, por ejemplo, para eliminar entre otras cosas las SAFAP son el Partido Comunista, el Partido Socialista y el PDP. Eso en cuanto al plebiscito. Como bien dijo Orsi, nosotros, dijo Orsi, no estamos de acuerdo con la forma en la que se lleva adelante. Pero sobre el fondo estamos muy de acuerdo. No lo dijo así, pero conceptualmente era eso. Está, pero entonces están diciendo que están todos de acuerdo ni contra las SAFAP. A ver, lo de los tartufos lo que quiere decir es dejen de hacernos creer cosas que no son. Página 31. Lealor dice, estamos... Bueno, lo hemos leído. Por eso. No, usted, Lealor, me refiero a la gente. Sin duda que lo le hicieron. Bueno, está allí. Entonces, a ver, ¿por qué no empezamos a decir que todo el Frente Amplio está en contra de las SAFAP? No, no estuvieron antes. Por supuesto que no lo hicieron durante 15 años. Pero mucha gente intentó hacerlo y había un freno y ese freno hoy no existe más. No está más Astori y sobre todo más que allá la figura de Astori que era muy importante. Lo que no está más es el apoyo político-electoral a un zurdo-moderadito, como dice la columna, que ya no tiene ese peso que tenía antes. Ahora, cuando hablabas, me puse a recordar una mesa que hubo con distintos economistas hablando de la reforma de la seguridad social en la que hablaba Ignacio Munyo y analizaba los tres puntos de su preocupación porque saliera la reforma y decía, es muy difícil ir contra la baja a los 60 años porque todo el mundo quiere trabajar menos. Es muy difícil ir contra la equiparación del salario mínimo con la jubilación mínima porque todo el mundo quiere mejores jubilaciones. El punto a discutir y del cual nos tenemos que agarrar para defender la reforma, mejor dicho, ir contra la propuesta del plebiscito es discutir o punzar sobre el tema de las AFAPs donde ahí la opinión pública está mucho más dividida que sobre los otros puntos. Sí, yo creo que está bien lo que dice Munyo y puedo compartirlo en parte. A mí me parece que el uruguayo es una persona inteligente, el ciudadano uruguayo no es un ciudadano tonto, conoce, entiende mucho más que otros de la región sin ninguna duda, por ejemplo, y me parece que estamos en una encrucijada importante en esta elección. Es decir, si realmente sale adelante este plebiscito o si realmente el Frente Amplio, incluso saliendo por no el plebiscito, plantea, ganando la elección en el mes de marzo del 25, que va a ir contra la AFAP, como lo menciona en su página 31, estamos ante un problema muy serio. O sea, no es una cosa sino más. O sea, de verdad no va a haber plata para bancar, para financiar las actuales jubilaciones. El Uruguay tuvo la sabiduría con mucha negociación porque eso de que fuente cuatro padeces es todo mentira, lo sabemos todos. Fue una asociación gigantesca que se hizo adentro de la coalición de gobierno, se llegó a un proyecto y ese proyecto es muy sabio en el sentido que le da mucha gradualidad como le gusta al uruguayo, arranca a partir del 38, es todo gradual y todo progresivo para salvar todo el sistema. Si no, el sistema no lo soporta por un tema de evaluación demográfica en general y por otros condicionamientos económicos sobre los cuales no voy a entrar. Por eso Laura Raffo dice con toda razón esto es muy grave. Nosotros tenemos que plantar banderas en decir esto es muy grave, hay que explicarlo y hay que apostar a la inteligencia del uruguayo con eso también cierro para decir bueno, pero el uruguayo sabe que con 60 años no te puedes jubilar como hasta hace poco tiempo. Es decir, cuando se fijó eso en los 60 años la gente se moría en los 66, 67. Hoy se moría en los 80 es una esperanza de vida mayor. ¿Por qué suponer que el uruguayo no va a entender eso? ¿Por qué va a ser tan idiota el uruguayo y decir no, la verdad quiero seguir pero si sabe que existe esa evolución. No lo digo por ti. No, por supuesto. No me sentí en el absoluto aludido. No, digo por supuesto. Pero lo que sí puede estar en la discusión y esto me lo decía alguien favorable al plebiscito en el día de ayer a partir de una entrevista que hicimos sobre el tema es, bueno, por supuesto que hay una lógica en relación a la demografía que presiona en determinado sentido. Ahora se hizo una reforma que le pidió al trabajador que trabaje 5 años más y en contrapartida no le pidió nada, por ejemplo, a las empresas a la hora de los aportes patronales no le pidió nada a el conjunto de sectores que están exonerados de hacer determinados aportes por el lado empresarial. Entonces, también... Dos cosas para eso, dos respuestas. No se buscó ese punto medio en el cual a mí me alejaste 5 años la jubilación y del otro lado no pediste nada. Esa es una lógica que está presente en quien... Lo mejor es enemigo de lo bueno. En política hay negociaciones, hay acuerdos y se hace lo que se puede en función de esos acuerdos y ese arte de la negociación. Dos cosas, Saldain lo ha dicho con toda razón, esto tiene que seguir siendo negociado permanentemente porque es algo que hay que seguir monitoreando. Y dos... Sí, de hecho, él estaba a favor de que algunas de estas exoneraciones se levantaran. Por eso lo cité. Y dos, muy importante también, ponele que ese mejor que está planteado o ese proyecto que podría ser... Pero, a ver, digamos en los uruguayos las cosas de frente como son. En 15 años de gobierno frente a prista esas personas que están críticas de esta reforma no hicieron nada sustantivo. ¿Por qué? Porque no quisieron, no lo tenían clarísimo, Astori lo sabía, Mujica lo sabía, Vázquez lo sabía, todo el mundo lo sabía, pero no pudieron encontrar los acuerdos políticos para hacer eso. Entonces el Uruguay, como de vuelta, lo mejor es enemigo de lo bueno, logró esto, pues entonces vamos con esto. Si no, se nos cae todo. Ahora, ¿vos pensás que si no sale el plebiscito, por ejemplo, si la ciudadanía no lo apoya, ¿se puede ir en un camino, por ejemplo, de esto que planteaba Nico, de revisar algunas exoneraciones, por ejemplo, que se dan y que tensan mucho el sistema de seguridad social? Mirá, francamente, yo no conozco cifras de seguridad social en detalle. Hay gente especializadísima en todo eso. A mí me asombra lo que sale Saldain. Las veces que he hablado con Saldain es una cosa, una máquina el tipo, ¿no? Y también me di cuenta, estudiando un poco el tema, o siendo, digamos, el coordinador general, este nombre que me pusieron, que uno tiene que ir viendo más o menos qué es lo que hay y tal, una especie de director técnico si no haber jugado al fútbol, en el caso de la parte de economía, de que notoriamente es muy complejo el asunto. Y al ser tan complejo, hay otra cosa que es un detalle importante. Las cosas complejas en democracia deben ser resueltas por el Parlamento. Porque el Parlamento es la instancia en donde se debate, en donde hay matices, en donde hay grises, en donde se pueden encontrar acuerdos. Las cosas complejas no son para ser resueltas por un sí y por un no. Y eso también es una reivindicación que quiero hacer de la democracia y de que los acuerdos cuando se logran en democracia se deben respetar y asumir. Las mayorías existen y tienen que ser respetadas también. No puede ser una eterna revancha. No puede ser que perdiste en el 19 y en el 22 vas con la LUC y perdiste la LUC y en el 24 vas con un plecito. Vos, pará, perdiste, calma. Hay instancias para volver a votar generalmente y cambiar de mayoría si la gente lo decide. Me gustó la metáfora del director técnico para volver sobre el tema del programa. No sé si ustedes tienen preguntas. No, no, perfecto. Vos decías, bueno, los dos puntos principales que te parece que están en el programa de Laura Raffo tienen que ver con el bajar el costo de vida de los uruguayos y con el tema de la seguridad. Yo entiendo desde mi mirada bajar el costo de vida de los uruguayos es cuando vas a entrar en el segundo tiempo que sería el segundo gobierno es, bueno, vamos a aprobar determinadas sociedades que todavía no se probaron en la cancha para... Vamos a hacer cosas distintas a las que hicimos en el primer tiempo. Ahora, en el capítulo de seguridad salvo alguna cosita la impresión que me da es bueno, vamos a seguir jugando como venimos jugando en materia de seguridad. Bueno, vamos a cambiarte esa impresión. Una de las cosas importantes que incluye el capítulo de seguridad es mayor presencia de la tecnología. Y eso es... Hay un cambio... Pero eso se viene haciendo con la ampliación de la videovigilancia... Pero se plantea multiplicar por dos la videovigilancia. Eso uno. Dos, un aumento importante en la cantidad de policías. Una mejora en la construcción o seguir bajando la cantidad de hacinamiento porque también es cierto de que si las cárceles son una especie de depósito de delincuentes donde no hay posibilidad de salir adelante tampoco se va a mejorar el asunto. Pero el gobierno prevé ampliar 3.000 plazas y ustedes en el programa presentan 3.000 plazas más. Por eso se sigue jugando un poco a lo mismo. No, pero es que el objetivo es bueno y como arranqué diciéndolo hay una base a partir de la cual trabajamos efectivamente se amplia y hay que seguir ampliando. No, por eso. Pero mi impresión es vamos a seguir jugando como venimos jugando hasta ahora. De hecho, tiramos los nombres y es más o menos eso. Es así, es así. Vamos ganando. Matías Terra. Está bien, pero para ir a la cuestión política, venimos ganando el partido en virtud de que se cambió la tendencia en los delitos y que se bajaron los principales delitos salvo que se bajaron muy poco en los homicidios. Por tanto, el partido cambió, se mejoró. Lo que hay que hacer es seguir profundizando en esta estrategia más rápido y más efectivo con más tecnología también. No es sencillo el asunto, porque eso es otra cosa. No, bueno, pará, pará. Esto es complicado. A ver, nadie puede suponer en su lógica de argumentación que el Frente Amplio cuando estuvo durante 15 años y llegó con unas rapiñas que eran 8.000 en el 2005 y las dejó con 31.000, que él quisiera hacer eso en el gobierno. Notoriamente, lo que quiso fue evitar eso, intentó distintos caminos y no lo logró. Por tanto, no hay que pensar que los tipos fallaron porque quisieron fallar, al contrario, querían mejorar la situación. Por tanto, si fallaron es porque hay políticas públicas específicas, teorías que se aplicaron y que no anduvieron, etcétera, como la desprisionalización que siguen insistiendo con eso, etcétera. Pero lo que voy es, notoriamente es difícil, notoriamente además hay un quiebre importante, digamos, en el etos sociológico. O sea, la sociedad uruguaya no es la misma hoy que hace 30 o 40 años en materia de violencia, en materia de socialización y eso es algo que notoriamente nos damos cuenta todos que es así y eso tiene una repercusión distinta en materia de lo que es lo que está bien y lo que está mal, lo que se llamaba en sociología la anomia social que existe en algunas zonas. El narcotráfico ha entrado sin ninguna duda. O sea, todo esto implica también que cuando lo planteamos nosotros en las propuestas, implica un acuerdo más importante con otros sectores. Yo veo con muy buenos ojos, por ejemplo, que el Partido Colorado esté planteando cosas similares o nosotros similares a ellos. No quiero ser quien es el padre de la criatura. No importa, lo importante es que haya acuerdos y creo que en ese sentido podemos encontrarlos para seguir mejorando. Ahora que mencionas el Partido Colorado, por ejemplo, una de las propuestas del Partido Colorado, Diego Sanjurjo, concretamente, ha sido esta inclusión de los interruptores de violencia y todo ese sistema distinto como para abordar en los barrios. Eso no aparece en el programa. No, ese no, pero si aparece algo que no quiero poner en boca de Sanjurjo algo que no lo había hecho, pero yo creo que sí que lo ha manejado, el tema de los referentes barriales que cambien actitudes que se han hecho en otras partes del mundo. Él planteó eso un poco desde su posición de asesoramiento en el Ministerio Interior hoy en día. Nosotros creemos que eso es muy valioso. Hay que ir encontrándole la vuelta para seguir mejorando. Te voy a dar un dato muy importante. ¿Frente a la irrupción del narcotráfico, cuál es el plan? ¿La irrupción? Bueno, no de ahora. No, no, pero bueno, como actor importante en ese imaginario social y también... Y hay que reprimir. Al narcotráfico no se lo combate sin represión. Es un tema muy complicado porque el uruguayo tiene... Como somos un país tranquilo donde tenemos esa idea de que nunca pasa nada, está todo bien, estamos ante un problema serio con el tema del narcotráfico. O sea, el hecho de que haya personas que fueron contratadas, por ejemplo, para cortar en picaditos cadáveres y tirarlos a los cerdos y les pagaban 500 mil pesos que no es de este gobierno, no me importa qué gobierno sea, pero digo el año, que fue una noticia que hasta el día de hoy me impacta, que fue el año 17-18 y que la vi y no podía creerlo. Eso quiere decir que hay un problema grave. O sea, a ver, es ciencia ficción lo que te estoy contando. Ocurre, ocurrió y siguen ocurriendo cosas espantosas. Ustedes capaz que tienen otros ejemplos horribles hoy en día. Eso está instalado y eso hay que enfrentarlo con mucha convicción y con mucha explicación a la sociedad de que efectivamente es muy grave. Porque si no tenés el ejemplo de Rosario en Argentina de que se le fue a las manos o tenés el ejemplo de Ecuador. Ecuador hace 3 o 4 años tiene una tasa de homicidio sin ningún inconveniente menor que la nuestra hoy en día. Es un caos Ecuador. Entonces, en ese sentido tienen mucha plata, tienen muchos recursos, tienen muchas tentaciones también porque ganás 20.000 pesos por pocas cosas, en fin, sin necesidad de trabajar 8 horas. En fin, cosas que creo que la política lo que tiene que hacer es explicárselo a la gente, tiene que buscar acuerdos y creo que en la coalición republicana hay margen como para encontrar esos acuerdos y seguir adelante. El periodista argentino Alconá Amón dice que parte del problema es que Uruguay sigue siendo el lavadero de dinero del narco en la región. Pobre. Sí, viste que los argentinos que son divinos tienen a veces tendencia a creer que la culpa de todos la tienen los otros. ¿Te acordás que Valle les dijo en el año 1 miren muchachos el mundo cambió y la culpa no es del mundo sino que ustedes nos adaptaron? Bueno, decir que nosotros somos un lavadero le dijo otras cosas también, ¿no? Le dijo otras cosas también. Yo dije lo que me parecía de su alocución. Fue llorando a pedir perdón también. Pero por las otras cosas no necesariamente por eso. En cualquier caso creo que efectivamente Argentina tiene muchos problemas y nosotros no somos... No tenemos que mejorar también el... Seguramente sí y creo que las propuestas también lo dice claramente hay que tener un vínculo más estrecho entre fiscalía y detallada no como es especializada en el asunto. Sí, también hay que ir a la parte del gran enfrentamiento del lavado de dólares. Sí, por supuesto, sin duda. Ahora, el país que más lava dólares en el mundo ustedes ya saben quién es. Está en el norte. Estados Unidos. Claro. Y el Estado que más lava dólares en Estados Unidos es donde ha sido siempre el senador el actual presidente de Estados Unidos Delaware que es Biden. O sea que el día del lavado de dólares por supuesto hay que enfrentarlo no lo estoy relativizando lo más mínimo pero tampoco es que vengan a decirnos de afuera che pero ustedes o sea todo bien pero es un problema global gravísimo y que por supuesto nadie está diciendo que no enfrentarlo. Ahora, a tener de referente al ex ministro en referente en seguridad al ex ministro Heber que fue un jerarca que quedó expuesto ante la opinión pública después de su gestión pesa de manera positiva o negativa para Raffo. Yo creo que Luis Alberto Heber tiene un sentido de responsabilidad política que lo demostró claramente al tomar el Ministerio del Interior en esas circunstancias porque todos sabíamos que era cualquiera que entendiera de política sabía que era un lugar muy difícil creo que mantuvo una línea que tuvo resultados que esa es la parte que hay que señalar e insistir tuvo resultados no es verdad que estemos peor hoy que hace cinco años atrás o cuatro años atrás y efectivamente fue un lugar tensionante que lo situó en un protagonismo complejo ahora eso quiere decir que hay que esconderlo no para nada yo creo que Luis Alberto hizo un muy buen trabajo tiene que y él lo reconoce puede ser mejor hay que seguir insistiendo pero los uruguayos creo que yo mira después de la experiencia que tuvimos que fue fantástica en Uruguay de cómo reaccionamos como sociedad a la pandemia en donde hubo un planteo que es responsabilidad libertad responsable para todos y que así funcionó los uruguayos demostramos que somos capaces que podemos argumentar decir las cosas con la verdad y con datos y que todo eso que bueno y aquel entonces escondido no pero por qué fue un ministro por supuesto que en el peor momento o de los momentos más difíciles que enfrentó la situación hizo coraje político y hay que admitirlo y hay que también reconocérselo y es en quien ustedes están pensando como futuro ministro del interior yo no estoy pensando en ningún ministro de nada no sé si Laura está pensando y si está pensando no me lo ha comentado por tanto no puedo entrar en ese detalle como decía uno si mi nombre es solución en este caso no porque no quiero ser ministro del interior las internas del partido nacional por H o por B siempre se terminan complicando en cuanto a que se terminan crispando esta da la impresión de que va todo en coche en ese sentido de hecho ayer tuvimos la noticia de que Sartori se pliega a la precandidatura de Delgado que podía ser un factor disruptivo en la interna vos estimás que esto va a continuar así o también las propias pretensiones de Laura Raffo de querer ganar eso también se puede empezar a tensionar yo soy de una generación parezco mucho más por las caras pero tengo 50 años recién cumplidos y quiero decirte que soy la generación que vivió muy trágicamente todos los enfrentamientos del año 99 la interna todos aprendimos de que eso no puede volver a ocurrir y mucho más ahora cuando la responsabilidad es más grande porque somos un partido que tenemos además una coalición que que trabajar que que sostener como principales protagonistas y por tanto las peleas internas también repercutirían en las negociaciones con los otros partidos yo creo que hay acá un sentido de responsabilidad generacional lo digo por la mía por supuesto que los otros compañeros de otras partes también que es muy claro y no creo para nada que vaya a tomar un cariz de enfrentamiento personal ni mucho menos acá hay algo claro al otro día a la interna vamos a estar todos negociando una propuesta en común y esa es una virtud de las propuestas nuestras porque hable el juego que haya espacios de entendimiento con los otros sectores y ese espacio en común va a tener una fórmula en común y va a ir para adelante en una lógica de entendimiento con los otros partidos de la coalición que es muy necesario porque Uruguay tiene dos grandes rumbos para tomar o la coalición amplia de izquierda que es el Frente Amplio gobernada o digamos dominada sobre todo por Tupamaros y por comunistas y la coalición republicana con su amplio espectro de partidos políticos ese es el camino que tiene que tomar Uruguay o un lado o el otro ¿quién domina a la coalición? ¿quién domina? como ya indicó ¿quién domina al Frente Amplio? no ¿qué pide tole por el que domina a la coalición? es una del otro lado dicen la coalición herrerista es el gobierno herrerista porque los otros tienen otros bueno, pero así como Faiz dice comunistas y Tupamaros no es feo ser herrerista digo que es feo para el partido que era herrerista porque no es verdad yo cuando le digo comunistas y Tupamaros es porque los votos respaldan que son comunistas y Tupamaros la mayoría del Frente Amplio vos cuando hablas a las urnas de la interna de junio la mayoría del Frente Amplio va a ser comunistas y Tupamaros si no todas las encuestas están mal ¿y cuál? al herrerismo no le va a ser el herrerismo no va a ser mayoría de la coalición por tanto cuando digo feo es porque no va a haber sectores que se van a sentir identificados ¿cuál es el signo dominante? es el signo dominante del Partido Nacional sin duda porque es el mayor protagonista de esta coalición de varios partidos pero cuidado no hay que creer que es un gobierno herrerista porque sin los otros partidos sin las sensibilidades políticas de los otros partidos y de los otros sectores de ninguna manera se construye mayoría es un profundo error en que podrían llegar a incurrir los blancos si no lo piensan bien creer que se pasa a una actitud dominante no se puede nunca pasar a una actitud dominante cuando vos precisás 3, 4, 5, 7% que no condicen con tus ideas de las cosas que tienen matices y que hay que contemplar esa es la queja del resto de la coalición bueno sí de algunos efectivamente se podría haber manejado un poco distinto en estos años el tema de una especie de coordinación de coalición mayor también es cierto que fueron años muy difíciles primero porque la coalición arrancaba y muchos politólogos no le daban más que 2, 3 meses 4 meses 5 meses y terminó hasta el día de hoy actuando y después se enfrentó con una piña gigantesca de 2 años de pandemia que había que ver cómo se arreglaban las cosas cómo se hacían y también actuó con mucha responsabilidad yo creo que ese es otro tema importante por delante de empezar a encontrar mecanismos que están empezando a existir en algunos departamentos del interior también de cómo empieza a armonizarse más el sentido de coalición ¿te parece que esa campaña del miedo les va a rendir políticamente? así como el Frente Amplio acusa al gobierno de ser herrerista y vos lo discutís acusar al Frente Amplio de decir que está tomado por comunistas ¿por qué el miedo? porque lo que se trata de decir es este es un Frente Amplio absolutamente radicalizado y de ahí a otras expresiones que se escuchaban antes en periodos de temas yo esas expresiones no las uso lo que sí tengo claro y después me pueden venir a invitarme con todo gusto volveré y vemos después de la interna si efectivamente comunistas y Tupamaro la sumatoria la 609 la 1001 son o no la mayoría del Frente Amplio no, no seguramente lo sean seguramente lo sean pues entonces está dominado por tu nada más y nada menos ahora que los comunistas es el miedo no, los comunistas son comunistas si a alguien le gusta ir a un régimen comunista o ver cómo fue el error de la historia bueno, será un problema de él a mí yo no quiero saber nada de los comunistas ni ahora ni antes ni en el futuro muy bien Pancho Fai coordinador general de los equipos técnicos de RAFO muchas gracias por venir gracias a ustedes por la invitación por llevarlo ahora cuando son las 9 y